Tu canal siempre y Jeep 4xE, La Aventura Electrificada, presentan a Raymond y sus amigos. Para afuera la tristeza, arrancamos dos horas de pura risa y diversión. Junto al elenco más pompeado de Puerto Rico, Raymond Arrieta, Jason Calderón, Jorge Castro, Joalis Filippetti, Norwil Fragoso, Sara Jarque, René Monclova, Miguel Morales, Mónica Pastrana, Lismarí Quintana, Yeye. Porque Puerto Rico quiere reír. Comienza Raymond y sus amigos. ¡Eso es! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Gracias. Oye, este público está encendido, mis amigos. Seguimos ahí en la batalla Seguimos hacia adelante Llevándole alegría al pueblo de Puerto Rico Estamos en vivo a través de Telemundo y telemundopr.com Y saludando quizás Hay gente de Estados Unidos que nos acompaña esta noche ¿Tú ves? Últimamente lo que hay aquí Vienen de Texas De Conérico, de Orlando De Tampa, Florida Mira, de Búfalo, vienen de Búfalo también Mire, y que de Culebra ¿Quién gritó de Culebra? Culebra es aquí Culebra, Culebra es aquí Culebra es Puerto Rico Eso me acuerdo de un amigo Una vez que dijo Estaba en Vieques Y le cortaron el celular Y pidió otro celular prestado Dijo, eso lo vamos a resolver Cuando llegue a Puerto Rico Veníamos en el ferry de Vieques A fajarlo Saludos a Ruiz Fue mi amigo Trainer Que siempre está en sintonía con nosotros Bueno, que mucho Que mucho nosotros celebramos En Puerto Rico Mira, si alguien se va a casar Antes tú te comprometías calladito Le das la sortilla a tu compañera Ahora es una fiesta que va a haber de compromiso Y llaman a los papás Y llaman a la familia Y los amigos Y alquilan un dron Y gente con las cámaras Ya hay una fiesta Es una producción completa Entonces después Hasta un avión Cuando te vas a casar Con un papel Y dices Cásate conmigo Y tú siempre Y a veces Eso llega enrollado Ni se entiende Pero ya Como que Después viene la despedida Soltero Antes tú te ibas con los panas No, ahora hay un viaje De las amigas En algún destino Santo Domingo O estos banques Y allá hacen una fiesta Y graban videos Y son fiestas Fiestas Ya Ya llevas 25 mil pesos En las costillas Y todavía no te has casado Después viene Que si Ay Ahora vamos a casarnos Pero tenemos que probar la comida Y es el dinner party Antes tú te casabas Y ya es lo que te sirvieran Ya está La piña La de jamón con piña Los sanguichitos de mezcla Y vámonos Y el que critique Critique Pero ahora Ahora van Y todas Hacen una cena Para probar la comida Que va a haber en la boda Y ahí sigue Ya van 35 mil pesos En las costillas No te has casado Después viene la boda Después viene el baby shower Y el baby shower Es otra fiesta Y unos juegos Y ya se casó Ya se casó El bautizo Del nene Ahora lo que nunca he entendido Es el cumpleaños Nene cumple Su primer año Y contrata Payasos Que el payaso Ya te incluye Casas de brinco Globo La chorrera Popcorn Algodón El nene cumple Un año Invita a 45 adultos Y dos niños El nene que está cumpliendo Se pasa durmiendo Todo el día Y el otro está con catarro Enfermo Ahí solo Solo Te la fotografía ¿Para qué? ¿Para qué? Y todos los papás En dios Bebiendo La barra abierta Cumpleaños De mi hijo De un año Ahí está Entonces después De todo esto Sigue Bueno Ahora el último Vieron lo de Britney Spears Está celebrando El divorcio Es un party Otra fiesta más Ahora hay fiesta De divorcio Te divorcias Te vas a celebrar Antes la gente Se iba a llorar Y nada Es una separación Ahora hay fiesta Y si a esto Tú le pones Que en cuatro meses Llega la navidad Otra fiesta más La verdad Que Puerto Rico Está brutal Hablando de cuatro meses Que viene la navidad ¿Te acuerdas Cuando tú dijiste En enero Que ibas a rebajar? ¿Te acuerdas? Era como una De tus metas Mira Ya déjalo Para el año Que viene Nos vamos Con nuestro Hashtag De la noche Con los vestidos Iguales Mimos colores Oye Parece que como que Como si lo hubiéramos Planificado Mira Rey Tengo que Yo de verdad Tengo que reconocer Que el público Hoy está tan rico Dime que no está Confiado Enérgico Sabroso Si quieres venir Ya sabes que Es totalmente gratis Y la semana que viene Tenemos un artista Bien importante Chévere Mira Rey Tú sabes que nosotros Siempre nos comunicamos Con las personas A través de las redes sociales Sí Lo puedo decir Sí Lo bueno Pues un bye Con nosotros va a estar La semana que viene Aquí en vivo Olga Taño Aquí Y Oye Eva Viene con su música Y todo Oiga es Olga Estaba comentando Que siempre conectamos Con el público A través de nuestras Plataformas sociales El hashtag de hoy Está bastante interesante ¿No te gustaría algún día Conectarme Todas las plataformas Alguna vez Por nuestras Chancletas sociales Porque todo ¿Cómo es? Porque todo el tiempo Es plataforma Pues No puedo comunicar Por nuestra chancleta Ay que sangra Yo no sé Por qué yo me río Yo no sé Por qué yo me río Con chistes tan bogos Como lo repitas Por ahí Así es la gente Hay que flow Y después se van por ahí Mira oye Existen las chancletas sociales Y yo digo Está porquería Pero me dio risa Me gustan los chistes bobos Anyways Estaba diciendo Que está bien interesante Tú sabes que la gente Aquí en Puerto Rico Son súper creativos Pues el hashtag de hoy Es Mi party se llama Para que entonces Nos digan ¿Cómo se llamaría ese party? Hace poco fui a un party Que se llama el party De la olla tapa Todos los invitados Tenían que llevar Una olla de comida Sin decir lo que iban a cocinar Y en el momento Simultáneamente A la vez Todo el mundo Destapaba la olla Y ahí tenían que comer Lo que hay Está bueno para llevar Una olla grande Y echar un mulo de pollo Ese chiste está mejor Pero está bueno Está bueno Pues vamos a arrancar Con la comedia Ahí está Mi party se llama Vaya ahora entrando En nuestro hashtag Y arrancamos la comedia Corremos Es que yo como que siento Que el ambiente está pesado Pero como que pesado nena Es como si algo fuera a pasar Ay Dios mío nena No empieces con tus cosas Tú no lo sientes Yo me tomé dos flexeril Yo no siento nada Adiós pero Esto aquí como que lo cambiaron Venga que esto está Como diferente Como distinto ¿Qué pasó aquí? Saludos Hola Mismi Hola Mismi ¿Cómo se encuentran hoy? Bien bien Oye Mismi Una pregunta ¿Qué es esto que hay aquí? ¿Cómo? ¿Qué es esto pues? ¿No se han enterado? No Hoy hay bingo No Yubi Yubi Hoy hay bingo Ay Mismi Ay a mí me encanta el bingo nena Oye y tú diciendo Que si el ambiente es pesado Que si aquí va a pasar algo nena No va a pasar nada Venga acá Mismi La verdad La verdad Dígame una cosa ¿Quién cumpleaños? Nadie Ajá ¿Se murió alguien? No Pero ¿Qué pasa Dora? ¿Por qué usted dice eso? Bueno porque aquí los bingos siempre son cuando ocurren ocasiones especiales Y aquí en el hogar las únicas ocasiones especiales es cuando o cumple alguien o muere alguien Ay Dios mío Ay Dios mío señor Dora Dora no Tú tienes que aprender a controlar esos presagios A mí no me controla nadie Bueno Dora la verdad es que tienes razón ¿Qué? Hoy es un día especial Ajá Y les tengo una sorpresita Vienen unas amiguitas Ajá Vienen las amiguitas Las chicas del hogar de Dorado Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Ay no Mismi Espere Espere un momentito Pero que Espere un momentito Mismi Las del hogar de Dorado Las pollas Ay te dije Es que yo te dije que el ambiente estaba pesado Y eso que yo estaba tan gelajadita Y ahora me entero que tengo que bregar con las pollas Con el permiso Edna ¿Qué es eso de las pollas? Ay Mismi Las escucha ¿Qué es eso de las pollas? Mismi Es que nosotras le decimos así A las del hogar de Dorado Porque ellas cada vez se creen que son mejores que nosotras ¿Y sabe qué Mismi? ¿Qué? Ellas no son mejores que nosotras Pues desde ahora les digo a las dos y me escuchan No quiero problemas Así que están tranquilitas que ya las chicas del hogar de Dorado están al llegar ¿Está bien? No me haga así Es tú mismo Me respeta ¿Ok? Vamos a ver Le damos la bienvenida Bien contenta ¿Ok? Bien contenta me siento Se controla Ok Pueden pasar Hola chicas Bienvenida 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 Cuidado ahí Bienvenida Hola buena Bienvenida Adelante Pueden pasar Se pueden sentar Se pueden sentar Se pueden sentar Ya mismo comienza el bingo Ah cuidado No 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 espérate No te sientes No te sientes hasta que yo desinfecte Espérate Espérate Ahora Ahora sí Aquí también Ya la tuya Señoras Ustedes por casualidad No tienen por ahí algo Donde nosotras Podamos colgar nuestras carteras Ese bulto aquí donde lo ves Es muy caro Yo no quiero que se ensucie Ay caramba Enganchate las de los cuernos De mono Dora Dora No empieces No empieces Ellas fueron las que empezaron Ay que se me mancha Ay que la cartera es cara Mira Cara es esta Y yo la pongo donde sea Y está nuevecita Dora Dora chica Estás graciosa Pero te tienes que controlarme A mi no me controla nadie Ya tranquila A ti no te huele raro Si eso estaba yo pensando Señoras Señor Con permiso Con que mapean el sitio Ay pues mire Aquí usamos una mezcla exquisita De agua maravilla Con un poquito de verde Con razón Beth Con razón Mira Dora Te voy a decir una cosa Te estoy viendo la moña en Crespá Siéntate aquí Que te voy a dar una flexeril Para que te gelaje Mira con esta Lo que necesito es anestesia general Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estás hernadora? Buenas tardes Mira para allá Este muchachito Vamos a levantar Vamos a levantar ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes Oye Me dijeron que hay bingo hoy ¿Ah? ¿Qué adivinen quién va a cantar? Esta que está aquí Así que Saquen los cartoncitos Pónganse ready Que esto va a empezar Se va a poner bueno Bueno Mire don este Usted podría por favor Decirme si esos cartoncitos Se pueden ponchar O se pueden marcar Bueno ¿Usted tiene con qué marcarlo? Bueno Yo podría hacer alguna cosita Ok pues Cualquier cosita que ustedes quieran utilizar Que no me lo perfore Pues pueden utilizarlo Mire señor Tampoco así Nosotros no pretendemos perforarle nada Ah bueno Ay Dios mío Mírala Están más satas que los gatos del viejo También Mira Vente Dora Vente Vamos para allá Vamos Que tenemos que coger los cartones buenos Antes de que los cojan ellas Dale Dale El cartón de la suerte Permiso señora Es que este cartón es mío Pero es que yo no le vi su nombre en ninguna parte Este es el que yo siempre uso Pero la verdad es que yo lo cojo primero Dora 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 Disculpame Dáselo a ella el cartón Que ya es la visita ¿Está bien? Claro 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 En la visita Visita de no sé de quién Yo la la invité Téntate Téntate ahí Vamos a el cartón Téntate Permiso Permiso Por aquí les traje unos refrigerios Permiso Permiso ¿Qué cosa es eso? Bueno Pues mire Ahí tiene unas galletitas Un quesito de papa Y salami Y no tendrán un poquito de Un salmóncito ahumado O quizá un quesito de cabra Con algún aceite Con un salmóncita de parcha Qué quesito Permiso Óyate a esto ¿Qué dice? Se cree que están en el Hilton Oye Mira Mira Mire Mire señora Cómase el salami Este que Este es el que amaja la lengua Y parece que Ya Déjala Toma Mira nene ¿Vas a cantar o qué? Bueno Bueno Estamos listos Vamos a comenzar el bingo ¿Ok? Vamos a comenzar Meneando los bolos Meneando los bolos Primer numerito por aquí B9 B9 Levanta el jabo a la buja y bebe Mira tú me dijiste burra Continuamos Continuamos acá Continuamos Pendiente mis amores Por aquí va Y 17 Y 17 Si se agacha se le caen los dientes Te quedo bueno Te quedo bueno Te quedo bueno Siempre tienen que hablar Después de que tú cantes los números Se supone que no Pero Mira Este Guinea Este No Polla nena Polla Polla Pero si se nota Porque más sabe el diablo Por viejo Que por diablo Bueno Queridas damas Continuamos ¿Ok? Pendiente G58 G58 Me la juego Y me la escucho Esa que vos Eh Eh Esa cafrería Eh Eh ¿Qué cafrería te dijo? Mira Betony Esa cafrería Betony Yo creo que nosotras Vamos a tener que irnos Porque aquí como que no somos muy bienvenidas Pero ya estoy ganando Lo primero que dice es lo que estamos de acuerdo Eso es así Eso es así Porque saben una cosa Siempre que ustedes vienen Se quieren hacer las más mejores que nosotras Perdón, perdón Pero no es Es No es más mejores Es mejores Ay ¿Lo ves? ¿Lo ves? Mire Nosotras ni nos creemos Que somos las más mejores Ni mejores que ustedes ¿Sabe por qué? Porque nosotras A pesar de estar aquí En este hogar Donde nos tratan con dignidad Tratamos a todo el mundo con respeto Pero ustedes vienen de allá Del hogar ese de dorado Que es más caro Y le tienen ganchitos Para enganchar las carteras Y le dan salmoncito Y por eso se creen Que son más mejores Pues saben qué Aquí a nosotras Nos tratan con respeto Ay Yo creo que Ya están como un poquito alteradas Amiguita Tranquilízate No te alteres Contrólate ¿Sabes? Contrólate A mí no me controla nadie Espérate Espérate ¿Ustedes quieren una cucharadita De este jarabe? Ay Pero Pero ¿Qué es lo que está a ustedes? ¿Qué es el celular? No, no, no Cógelo con calma Cógelo con calma Óiganme lo que les voy a decir No crean que ustedes Nos van a amedrentar Ay mire Yo no sé si las vamos a amamantar O las vemos a que Pero de que podemos Podemos ¿Qué? Echa por adelante Yo no sé si las vamos a amamantar ¿Qué? Estamos por favor Voy a llamar a mi millón Voy a llamar a mi millón Voy a llamar a mi millón Tranquilícense Mi millón Mi millón Mi millón ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Ay mime Me controla el cuerpo No es cierto Ellos nos atacaron primero Esperen un momento Se calman Me hacen el favor Se calman Y ustedes Chicas Ya la guagua Está abajo Esperándolas Así que vayan saliendo Moreno las va a escoltar ¡Ay moreno! ¿Qué vas a escoltar? Moreno Yo corto las pollas Yo corto las pollas Vamos Moreno 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 Allá en Donado Tenemos una vacante A lo mejor usted puede Venir a trabajar con nosotras Le evaluamos Le evaluamos Le evaluamos Vamos Sí 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 Ahora sí Y ustedes dos Bien hecho La felicito La felicito Me alegra que se hayan hecho respetar Muy bien Saben que yo estaba ahí parada Y yo escuché Todo, 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 todo Lo que esas mujeres les estaban diciendo Y ustedes lo hicieron muy bien Ay, 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 ay Dios mío Ay, baby, yo no sé si son la flexeril Pero yo siento que a mí se me está saliendo una lagrimita de la felicidad, baby Qué linda Yo estaba tan asustada, pensé que nos ibas a ganar a quitar el postre Ay, pero ¿cómo? Bueno, ¿cómo yo las voy a regañar? Claro que no Miren, uno tiene que darse a respetar y uno tiene que defender sus espacios Y nadie les puede decir a ustedes que se tienen que controlar Y la próxima vez que alguien venga a decirnos que nos controlemos Le vamos a decir ¡A mí no me controla nadie! ¿Qué? ¿Que tú eres quién? ¿Que tú eres quién? Ay, mira, por favor No me vengas con bromas pesadas Tú no puedes ser remojarrieta Porque remojarrieta ahora mismo está en vivo Así que no me hagan estas bromas pesadas Mira, escúchate esto, escúchate esto Le colgué, ahí tiene Ay, Camín Camín, te voy a decir una cosa ¿Tú viste cómo estaba tu oficina? Tú estabas explotado Yo estoy desbarata porque Yo no sé qué pasa que cuando llueve Esto aquí se llena Ni que nosotros le partiéramos sombrillas Ay, gracias a Dios Que yo vacío esto El único que me queda es ese pobre infeliz que atender Y de ahí yo arranco y me voy Ay, gracias a Dios Mire, con el permiso Disculpe, ¿por qué número van? Bueno, en este momento, ahora mismo, agosto lleva 22 días Yo no me refería a eso, me refería al turno ¿Por qué número van el turno? Ah, no, es que nosotros no estamos atendiendo por turno Tenía que hacer la fila Ay, caramba Pero yo no sabía, yo estaba ahí sentado Ay, no lo sabía ¿Y qué usted cree que hace este pobre hombre ahí parado como una estaca? ¿Tirando las piernas? No, señor Sí, dígame próximo Ah, bueno, si el próximo, disculpe, pues soy yo Porque cuando tú entraste, tú sabes que yo estaba ahí sentado O sea que No, no, bueno, dale, dale, dale Ay, Dios mío, caramba Mire, caballero Yo sinceramente, yo le recomiendo, ¿verdad? Que usted se vaya Y usted regrese otro día Para que no pierda más tiempo realmente Ay, mire, no Si las reglas son que había que hacer la fila Y él lo estaba haciendo, no se preocupe Yo hago la fila y espero, ¿sabes? Yo voy acá atrás ¿Estás seguro, señor? Sí, sí, estoy seguro Ah, bien, haga lo que salga el forro Como quiera, como quiera Próximo Hola, hola, buena Mire, me gustaría hacer una reclamación Así como no, caballero Dígame, ¿cuál es su reclamación? Sí, mire, me gustaría hacer una reclamación Por una falla eléctrica Debido a un poste caído cerca de mi casa Muy bien, dame por aquí, por favor Ah, sí, sí, claro, claro que sí Dígame, por favor, ¿en qué humanización que usted vive? Villas del Fanguizal Villas del... Ay, Fanguizal Qué lindo suena Fanguizal ¿Verdad? Sí No, mire, caballero Yo no tengo reportado ninguna avería en esa área ¿Desde cuándo usted está sin luz? No, 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 todavía no se me ha ido la luz Todavía no Espérate ¿Cómo que todavía no se te ha ido la luz? Ok, ok, mire, le explico Lo que pasa es que cerca de mi casa Hay un poste a punto de caerse Hace como tres años Y como ahora está lloviendo Y viene la época de huracanes y eso Pues yo dije, pues Déjame hacer una reclamación anticipada ¿Verdad? No vaya a ser que... ¿Sabes? Un problema Espérate Espérate Pero que déjame decir Yo te estoy entendiendo muy bien O sea Tú estás viniendo aquí Hacer una reclamación del futuro Para reclamar algo que todavía no ha pasado Pero va a pasar ¿Pero cómo sabes tú eso, demonio? Porque vivo en Puerto Rico O sea, como sea El aula Mire, caballero Lamentablemente Nosotros no atendemos reclamaciones anticipadas Pero tampoco hacen reclamaciones atrasadas Porque yo he llamado Para el poste ese Como veinte veces Que está a punto de caerse Acerca de mi casa Hace como tres años Y ustedes no hacen nada Caballero Usted me dijo que tenía luz ¿Verdad? Sí, sí Todavía tengo luz Muy bien Vamos a hacer una cosa Para que usted no haya perdido el viaje Y perdido el tiempo Lo que vamos a hacer Es que ahora mismo Yo le voy a quitar la luz Y entonces ahora Podremos pensar su reclamación Pero no voy a hacer ¿Pero hasta cuándo voy a estar sin luz? Eh, eh, eh Relájate La luz te va a llegar Cuando se acabe de caer el poste Así que tú ruegas que lluega mucho, mucho, mucho Porque entonces ahí es que yo te puedo dar la luz Muchas gracias por haber venido a luz Es que tengo un aumento en la factura de la luz Mire, caballero Yo recuerdo que esto es una buena memoria Yo le dije a usted que se fuera y regresara otro día Sí, es verdad Sí, me lo dijo Pero yo le dije que iba a hacer la fila Y como nada más había una sola persona Pues hice la fila Y pues ya estoy aquí Mire, mire Yo le voy a hablar bien sinceramente, caballero Es que por ley Ajá Yo me tengo que coger un break ¿Verdad? Pero vamos a hacer algo Lo que podemos hacer es que usted se queda ahí parado en la fila Y usted espera a que yo regrese Y ahí yo lo atiendo Ah, pues muy bien, muy amable Gracias Yo me quedo aquí Perfecto, perfecto No hay problema Cómo no, estamos así Para ayudarlo Es muy importante, por favor Que se quede ahí Que no se mueva Porque si no va a perder el turno No se preocupe Que mire, yo voy a quedarme aquí Para que cuando usted llegue Yo sea el primero en turno No, sería Va a ser el segundo realmente ¿Pero el segundo por qué? ¿Quién va? Porque primero está la que está desde ayer ahí con pijama Ella va primero Usted sería segundo Pero no hay ningún problema Yo puedo ser el segundo Segundo no Muy bien Usted se para ahí Y usted me espera a que yo regrese Pues perfecto Muchísimas gracias Una pregunta más Ajá ¿A qué hora es que usted llega del break? Mañana a las 8 de la mañana ¡No! ¡Me lo voy a escuchar! ¡Me lo voy a escuchar! ¡Me lo voy a escuchar! ¡Nabel! ¡Nabel! ¿Cómo están? ¡Viva Nativa! ¡Juan Casario! Celebrando 25 años Se ha ido rápido ¿Ustedes se acuerdan cuál fue su primer show? ¿Y cuánta gente había? ¿Y dónde fue? Bueno Allá en Quebradilla Desde los 14 años Ya estábamos tocando En la Marquesina Hace ya más de 25 obviamente Y cuando Fíjate Fue en la glorieta de la high school Allá en la En la En la quebradilla Nuestra high school Ah pues ahí uno tiene Pues el público Son panadores Claro Ahí fue que dijimos Oye esto funciona Esto funciona Vamos a hacerlo Estudiaron Estudiaron juntos Sí Pero tú también Fuiste guitarrista de Ricky Martin Por un tiempo Sí Estuve por ahí Con Menudo Ricky Martin Draco Y este caballero que está aquí Se juntan De bacterias De bacterias Y siguen por ahí Ya con 25 años Es increíble Al principio no debe haber sido muy fácil ¿Verdad? Muchas actividades a 25 pesos Sí A 15 Y con la bebida incluida Sí Y regalamos Sí Sí Pero bueno Siempre nosotros Nos enfocamos en la música ¿Verdad? Y tratando Ese sueño De cantar juntos Y que le gusta a la gente Y vimos esa chispa De que se podía seguir Y lo seguimos buscando Hasta el día de hoy Pues ya Son 25 Pero la chispa La seguimos buscando O sea me entiende Cosa de seguir Haciendo música No Y tu voz está perfecta Tu guitarra está espectacular La tuya también La verdad es que Estaba añejo Añejo Sí No están Bueno es que son muchos años de experiencia Y los conciertos que han abierto ustedes Si les puede comentar a la gente Bueno sí Hemos compartido tarimas Hemos tenido la dicha ¿Verdad? De nuestros ídolos De Van Halen Van Halen Con Jovi Con Jovi Hemos estado Ellos han estado ahí Con Maná Draco De Rosario Y hemos tenido la dicha De hacer nuestros propios conciertos Estamos en el Coliseo Roberto Clemente En el Choliseo Y ahora vamos a estar pues celebrando los 25 años en el Teatro Tapia Que ese es pues nuestra celebración de aniversario Y eso va a ser ahora ¿verdad? Ya están a punto de nada Viene el 16 y 17 de septiembre en el Teatro Tapia Cumpliendo los 25 años aniversario ¿Y los boletos los consiguen? En PR Ticket En PR Ticket En PR Ticket Y vinimos a estrenar nuestra nueva canción también Que la vamos a escuchar en un rato aquí ¿Verdad que sí? Sí Queríamos celebrar con este clásico de la salsa Que lo van a escuchar De nuestros ídolos Algo especial para celebrar estos 25 años De Rubén Blade Rubén Blade y Willy Colón Y Willy Colón Es el clásico Te están buscando Malamaña Ahí está No, dejen que ustedes escuchen Porque yo ahorita en el audio En la prueba de audio Se escuchaba espectacular Cuando tú viste a Bon Jovi Y a esta gente que tú Que ustedes soñaban ¿verdad? Tú lo... ¿Es como tú querías? ¿O era más bajito, más flaquito? ¿Era cool? Tira, tira en el medio aquí Pero tira en el medio Ellos tienen que estar durmiendo ahora Bueno, nada más te voy a contar Pero sí Te tiró a tira en el medio, viste En backstage hay fiesta ahí Estuvimos backstage con ellos celebrando Bien cool Sí Y fiestando también O sea, que era lo que tú esperabas Así mismito Sí, por lo menos para Jelen Que fue el primer concierto en el Choriceo Ajá Pues nos escogen para nosotros abrir el concierto O sea que técnicamente nosotros abrimos el Choriceo Exacto Con Jelen Guau Y bueno Y qué les dijo a ustedes Este... Yo le dije Ah, tú le dijiste Este... Thanks for your music Pero imagínate La pasamos muy bien Personas bien centradas Tú sabes Por supuesto Poca roles Por nosotros Y bueno No te voy a contar lo que pasó después Sí No, no Pero que no vaya a ser así como una timidez Porque tú ves a esa persona Y tú dices Bueno Pero tú sabes que es No, no Yo creo que Yo creo que Yo creo que Thank you Thank you Okay Ellos ven en la gente que abre sus conciertos Como que uno no, ¿verdad? Como que romper ese hielo Porque ellos estuvieron en esa posición también Entonces te tratan bien como que pensando Nosotros estuvimos en esa posición también Y fueron bien cool Nos invitan a su camerino Enseñan sus guitarras Nos regalan una botella de whisky Ah, bueno Después hablaron un montón Sí Y después, bueno Estaban en Puerto Rico Y estaban los locos de fiestar Mira, ¿dónde la fiesta? Pues vámonos para el viejo San Juan Y se lo llevaron Claro Ah, pues no Dígate Así que hoy vamos a estar escuchando el estreno Te están buscando Te están buscando Nuestra nueva canción Un clásico de la salsa Espero que les guste Lo pueden encontrar en nuestras redes Viva Nativa Band Y celebrando los 25 años en el Teatro Tapia Y en el Teatro Tapia El 16 y 17 de septiembre del mes que viene VRT que está ahí consigue los boletos Así que el aplauso a los muchachos Y no se muevan que en un rato lo van a escuchar Es un rato Aquí en el Reino Unido Entonces, usted es el del aire El de la nevera El de las luces del video El de cuando se va la luz del huma Y ahora también Este es el part-time mío sellando techo Mire, primero que nada Enséñeme la grieta ¿Que te enseñe qué? Tranquila, la grieta La grieta en el techo La grieta es ahí, ya, nene ¿Tú sabes dónde estás? El sencillo Ven acá, cállate la boca ¿Qué es? Cállate Cállate ¿Qué pasó? Te están buscando ¿Quién me está buscando? Mauricio Margarita Llegaste Yo siempre llego Y cuando llegas, llegas hasta el final Oh, a veces traspaso como un fantasma Voy más allá ¿Por qué, Mauricio? ¿Por qué no contestas mis llamadas? No Porque no tengo celular ¿Y por qué no pides uno prestado? ¿Por qué no me presta nadie? Esto Me huele a excusas Para no llamarme Yo huelo a otra cosa Por favor, Mauricio Dime la verdad Pues la verdad es Que no podemos seguir Se vio muy uva ¿Verdad? Que se toque bueno Entonces Entonces esto es el final Sí Adiós Este es el final Adiós, Mauricio Adiós Me voy por la parte de atrás ¿Eh? Para que nadie me vea llorar Me gusta cuando te alejas Porque te veo las nalgas Papito ¡Está chulao! ¿Cuál es la crisis? Me llamaron de un número extraño Que había crisis ¿Qué pasó? Fui yo No me digas, Mau No me digas que te subieron la pensión No No, no, no es eso Es algo más grande Ok Ok No me digas que volviste con tu ex No, hombre No No fue eso Y además Ella a mí ya no me importa Eso no me duele No me hiere Por si acaso Yo no he visto a tu ex En mucho, mucho tiempo De verdad Que yo no la he visto Hace mucho tiempo Así que Cualquier cosa que te esté pasando Yo no tengo nada que ver ahí No, yo lo sé Yo lo sé Es otra cosa más grande que eso Ay, qué bueno Hace que no te importa No me importa Qué bueno Porque me la jampeé esta mañana Ah, bueno Completamente innecesario Fuera de lugar Qué talento Yo te odio tanto y tanto Pero ahora no tengo tiempo para ti No tengo tiempo ni para pelear contigo Ok, ok, Marisa Cálmate, cálmate Es algo malo Grande Si tú estás Cálmate Relájate Ok No pasa nada, hermano Póngalo suave ¡Vety! ¿Qué es lo que pasa? No me, no me hagas esto ¿Qué te dice? No me hagas esto, mano Tú más que nadie sabes Que nosotros los bartender Somos como los abogados Como la gente cuando va a Las Vegas O a Happy Vegas Está ahí en Vegas Ok Yo no puedo andar aquí Divulgando información De la gente De las cosas que pasan En esta baja Ok, no hay ningún problema Tiene que ver con una mujer Ok ¿Qué hablo? Eso que no ibas a decir nada Vite Cálmate Está todo bien, Mauricio Tranquilo No pasa nada Esta es la peor crisis Que yo he tenido en mi vida Señor Yo no te pido Que me des Solo ponme donde hay Si acaban Y no las pruebas Muchachos Oye Mi lema de hoy Es bien sencillo Estoy como la lluvia Lo mismo Te dejo mojadito Que y te inundo Mira Y tenía una moraleja Para decirla hoy Pero Me llamaron Que no hay mucho tiempo Mira ¿Quién me llamó? Ese número extraño El número extraño Fui yo No me digas Sí ¿Te votaron del trabajo otra vez? No Digo A ti siempre te votan De los trabajos O sea Tú empiezas el trabajo Y te votan No importa Mauricio Siempre vas a conseguir Otro trabajo No es eso No es eso Es algo bien grande Vengan Que les voy a contar Vengan Vengan acá Vengan Miren Esperen un momentito Aquí falta Carlos No te metas Estos son cosas de los men Bueno Después no vengan A estar diciendo Que hay que repetir La historia Que Carlos no ha llegado Arranca Arranca para allá Arranca para allá La barra se ve más Si tú estás ahí atrás Wow Mira Falta Carlos Es verdad Es lo mismo Es verdad Pero Carlos no puede saberlo No puede saberlo Pero ¿Por qué? Porque no 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 Carlos Ok Pero si vamos a los niños Les voy a explicar Betty Betty Espérate un momento Yo solamente vine aquí Como bartender A ver si a ustedes les hacía falta algo No hace falta algo Que te vayas para allá atrás A ver si me hace falta No queremos un trajito No queremos un trajito No queremos un trajito Ya me voy Tan averigua que eres Cállate tú Ok Les voy a contar Tengo una relación Eso Hermano Pero eso es una buena Hermanito Mauricio Ay Dios mío Que mucho me alegro Que bueno Tú necesitabas eso en la vida Claro Y tú sabes que te tocó En el mejor momento ¿Por qué? Porque ya a ti te pegaron los cuernos O sea que si te los pegan de nuevo Pues ya no te duele tanto ¿Entiendes? Está ahí Fíjate Completamente innecesario Cállense Ya están los de la barra De al lado Se lo saben Mira no tengo tiempo Para contestarte Estoy muy preocupado Mauricio ¿Qué? Un abrazo caballito Qué buena noticia Solo dime Dime por favor Que es una doñita Sí Ya lo vamos Mauricio Bienvenido al club Hermano De verdad Bienvenido al club Te di una cosa Si es una doñita Te va a dejar los ojos blancos Y temblando Sí pero El problema es Que terminé con ella Diablo mao Pero o sea Pero comiste primero Dime Dime que comiste primero Porque está bien terminar Pero tú te jaltas primero O sea No me digas que le embarraste No hiciste los pasos que te di Te lo dejé escrito Mauricio Lo primero que tienes que hacer Es llevarle un chinchorro La moncilla cuadrada Que fue la que te recomendé Te dije Espera que el hombre Orquesta esté tocando La sacas a bailar Rápido le montas Le compras un vasito de carucho Le compras un baby caliente Y después te metes en el baño Y ¡Jolga! ¡Besos ahí! Dime que hiciste eso No Porque el problema es Que tiene una hija ¿Qué? ¿Qué? Pero si es una doñita Tiene que tener Un familión ¿Cuál es el problema con eso? Por lo menos que te den cuatro divorcios Envivido Exacto Que la hija es linda Aunque no Pero eso está bien Eso está bien Buen provecho hermano Entonces no me la presentes Porque si me gusta Pues especial los problemas Que yo me... Yo no entendiste Ajá Es linda La de Carlos ¡Tú eres suicida! ¿Qué dices? ¿Qué te pasa Mauricio? La de Carlos Mira hermano Toma Coge chavos Vete del país Vete del país Ahora Hermano De verdad Fue un placer Haberte conocido En la vida Arranca Arranca Mira coge mi celular Vete Vete Y se están olvidando De Carlos Vamos Oye no te metas En lo que no te importa Pues no digas Estamos hablando aquí Un asunto serio Oye se están olvidando De Carlos Es verdad Es verdad Y Carlos el loco Con su suegra Sí Yo loco Con la suegra Yo lo sé Mira hermano De verdad Yo de verdad No sé que es peor En esta situación Que seas El padrastro de linda O que seas Suegro De Carlos De Belanguer Es peor De verdad ¡Verdad! ¡Hala mi hijita! Adivina ¿Quién le trae? ¡Cockets! No No le traen Nada a ustedes Porque Estos coques Son para Para la mamá De Linda Y estas flores Son también Para la mamá De Linda Porque a ella Le gustan mucho Yo no sé Yo no sé Espera Espera ¿Cómo es? No que yo sé Que le gustan las flores Porque a todo el mundo Le gustan las flores Sí A mí no me gustan las flores Bueno Una vez Recuerdo claramente Que le encontré A Julio Un jesivo Y dije Que de una floristería Miren que de una floristería Yo me quedé Como que ¿What the? A mí no me gustan las flores ¿Y tú lo sabes? Nena Porque no eran para ti Era para la esposa Exacto Supéralo Pues la 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 Mamá de Linda La mamá de Linda Debe gustar el dedito Mauricio Mira La mamá de Linda A mí me quiere más Que a Linda Sí Yo soy Yo soy loco con ella ¿Tú sabes qué? Que a mí me gusta Yo no sé Verdad Si ustedes aprueban esto Pero a mí me gustaría Que a ver si la podemos Dejar a Entrar a este grupo De los Men Andes Yo la dejé entrar Salir Y entrar y salir Y entrar y salir Fíjate Yo creo que ella Se lo ha ganado Con el sudor Con el sudor Sí Sí Yo creo que ella Ella tiene como Una pestecita A los Men Sí ¿Te pueden callar? ¿Te pueden callar? Está bien Mau Tranquilo Tranquilo ¡Eh! ¡Ah! Yo te llego Linda ¡Mierda! ¡Pero los bendicilines! ¿Se puede saber ¿Qué demonios pasa? ¡A sí! Linda, linda, linda Coni, coni, coni Vine solamente un ratito Porque yo Yo sé que Hoy llega ma A casa Hoy llega ma Yo le digo a Buigi ¿Cómo que ma? Es mi mamá ¿No la tuya? Sí, pero ya me quiero a mí Como un hijo Mira Cállate ya Me callo ya Eh, bueno Pues precisamente ¿Sabes qué? Hoy Hoy no me molesta Que estés aquí Porque yo De hecho Quería hablar Con todos ustedes Me gustaría Pedirles un consejo ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Se muevan! ¡Regresen aquí! ¡Ahora! Le dije ya Que necesito un consejo Vamos Mira, linda Lo que pasa es que Ahora mismo Yo tengo una emergencia Me van a operar La vesícula ¿Y qué me importa a mí? Sí, no, claro, claro Si explotan Me quedan como dos horas de vida Así que no Eso puede esperar Ok, claro Mira, es que No me lo vas a creer, linda Llamaron ahora mismo Del parque ¡Mira el mensaje! Me llegó un mensaje No se vea rápido Es que el parque Metieron los titres Metieron el Fortrago otra vez Y los caballos allí ¿Qué me importa eso? A mí menos No me importa la vesícula A mí me importa eso A mí me llamaron del trabajo Y tengo que ir allá Un momentito A firmar unos papeles Tampoco me importa Además, tú no tienes trabajo Bueno, pero si tuvieran Hubieran llamado Papito, papito Escúchame Tengo trabajo para ti ¡Cállate! Ah, pues yo quiero jugar también Yo quiero jugar también No, yo tengo que irme para casa Porque tengo que Lavar los screeners Porque si no Linda se enfogona ¿Cómo que Linda se enfogona? Como si yo no estuviera aquí Linda soy yo Y estoy aquí Es verdad Dios mío ¿Puedo decir Lo que le vine a decir? Ok, dale Pues les quería Verdad Contar Que es que tengo Tengo una amiga Ay, por favor Linda No venga con esa guasimilla Cada vez que uno empieza Tengo una amiga Eres tú misma Pues mira, sí Soy yo ¿Y qué pasó? Ok, nada Pues qué cool ¿Soy yo? Sí, soy yo No lo niego Sí Y pues lo que les quería decir Es que Que no sé Que algo Raro está pasando en casa Ay, yo no me orime Eso era solamente Juguito Lo que salió Fue juguito ¿Tú ves? ¿Tú ves? ¿Sabes qué? Que no es eso Pero no importa Yo sabía Que por alguna razón Estaba oliendo raro Porque decía frío Y yo Y yo Soñé que estaba En el baño Mano, soñar eso Te voy a decir una cosa Soñar eso Siempre es una trampa Una vez yo soñé Que estaba con una jeva Y cuando me levanté Había roto los boxes Mano O sea Me fui Me fui Exacto Te fuiste Ok Pues como le estaba diciendo Algo raro está pasando En casa Sucede que Últimamente Pues Encuentro que Mami Está rara Betty Dame un palo De cianuro Con tres pasitos Sí Está como rara Como culeca Está como Eh Hola ¡Muigi! ¡Mi amor! ¡Hola, Luigi! Te traje Te traje Una sorpresa ¿A mí? Sí Te traje Una sorpresa A ver Unas cupcakes A ti te gustan ¡Ay! ¡Qué rico Cupcake! ¡Qué sorprendente! Y te traje Otra sorpresa ¿Otra sorpresa? A ti te gusta ¿Qué? Unas flores Que yo sé Que tanto te gustan ¡Ay! Me encantan Las flores Todavía Sí No nada Yo también ¡Flores después del entierro! ¡No es bueno! ¡Cállate! Yo también Te traje algo ¿Qué me trajiste? ¿Qué me trajiste? Una cosa que tú querías A ver, a ver Tienes cuatro ruedas Mira a ver ¿Qué es eso? ¡Una barita de Will! ¡Una carita de Will! ¡Una carita de Will! ¡Una carita de Will! ¡Cinco! ¡Cinco carita de Will! ¡Qué lindo! ¡Cinco carita de Will! YO TENGO PINTA. YO TENGO PINTA, COGÉ PA' CASA, QUE YO TENGO PINTA. YO TENGO PINTA, COGÉ PA' CASA, DIOS HABLO. ¡AY, QUÉ LINDO! Dígame, Toby, esto es lo que yo quería. ¿Sabe qué? ¿Qué? Ella siempre me tongonea. Sí, yo lo sé, me lo dice. ¿Qué? Ya tú sabes, le gusta el tongoneo. ¡Cállate, honey! ¡Cállate! Perdóname, esta no es la que estaba aquí. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Qué bueno que estás aquí! No sé, me sorprende que la haya, no sé, traído un regalito a Carlos Pendejiménez. ¡Cinco regalos! ¡Cinco Jatúens! Y yo, que soy tu hija, tú sabes, de sangre, no sé, no te veo llegar con... ¿Me trajiste algo? ¡Ay, claro, mi amor! Lo que a ti te gusta. Una caja de cervezas y un gancho de whisky. ¡Sí! Te lo dejé en el carro. Gracias, mami. De nada, mi amor. ¿Y cómo está mi nene? ¡Bien! ¡Ay, madre! Me confundí. Sigue allá, sigue allá, me confundí. Mira, mami, no sé, sí son cosas mías, pero tú últimamente estás como rara. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Digo! ¿Qué sabes tú? No, yo no la conozco bien, pero yo la veo igualita. ¡Qué verdad! Abuellita, ¿cómo la da? Porque tiene como un olorcito raro. ¿Yo? Sí, ¿cómo qué? Como de perfume barato. ¿Yo? Sí. Y el único que aquí usa perfume barato es Mauricio. ¡Oh, no! Es que él estaba en la fila del banco y había mucha gente y debe ser eso. Mami, tú nunca vas al banco. Muchachos, ya le hicieron un depósito con un rollo de pesetas. ¡Cami! ¿Qué? ¡Cacho! Alguien le abrió la cuenta de ahorro y de cheque. ¡Cami! Fue un depósito nocturno y fue hasta allí. Bueno, yo quiero, yo quiero jugar. A vos le dieron el bodo. ¡Ah, qué gracioso! ¡Ah, qué gracioso! Bueno, ¿alguien aquí me puede decir qué está pasando? ¡Aquí! Hija de mi alma, no está pasando nada. ¡Aquí! Me voy a votar yo mismo. ¡Mejor arranco para casa! Mira, ¿para dónde vas tú? Tú no tienes casa, Mauricio. Digo, eso es lo que he escuchado. Mira, mami, pues, ¿qué te parece, verdad, Tache Verito? Vámonos para casa, por favor. No, no porque estoy decidida y tengo que decirles algo. ¿Qué pasó? ¿Qué tienes que decirme? No digas nada. No, no digo nada. Yo sé porque te conozco, porque eres mi madre y eres la que me pariste. ¡Yo sabía! ¡Ay! Yo sabía lo que me ibas a decir. Yo sabía que estabas rara, sabía que estabas culecas, que mucho secreteo pa' aquí, mucho secreteo pa' allá y llamadas a escondidas y pa' aquí, pa' allá. No me querías decir, ¿verdad? No me querías decir que estás así por tu fiesta de cumpleaños. ¡Ay! ¿Qué? ¿No me querías invitar? ¿Fiesta de cumpleaños? ¡Sí! 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 Y estoy seguro que ya le soplaron la velita y todo. ¡Ay! ¡Sí! 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 No entiendo, ¿sabes? ¿Por qué no me podías decir? No, por nada. Yo que me pongo tonta, pero bueno, ya nos podemos ir. ¡Ay! ¡Sí! ¡Dale! Nos podemos ir y entonces yo hago un bizcocho bien grande como un big cocking, un big cocking de Spongebob y después podemos jugar con los carritos ahí cerquita del bizcocho. y después podemos bailar y no me dejas sola. ¡Sí! 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 Yo bailo, a menos que pase el trencito. ¡Arranca! ¡Sí! ¡Arranca pa' casa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy a preparar el bizcocho! ¡Aguí! ¡Aguí! ¡Ahí está! ¡El cóctono! ¡El cupcake! ¡Aquí mi amor! ¡Aquí! ¡Dale, dale, dale! ¡Adiós, Carlos! –Mauricio... ¿Qué? –A lo mejor... someday... –Caramba, pero es que yo no tengo chavos para comprar tus sundays, ¿te puedo traer una bolita de mantecado en un vasito? –Mauricio, someday... algún día... –Algún día, cuando tenga chavos, sí. –Oh, my God! ¡A tu mamá, que le compre un someday! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!